El video que más amen, que más quieran. Viste que cada video es como un hijo, me imagino. Es como que trabajás en ese video, trabajás, trabajás, trabajás. El de Melepe, el de Melepe. Mika? Yo creo que hay uno que no tuvo tantas visitas en el canal porque no tuvo clickbait, no tuvo miniatura llamativa, no tuvo nada, pero me gustó mucho el mensaje que quise transmitir, que es de hecho el grooming, el secuestro de chicas y todo eso. Sí, sí, lo vi, lo vi. Encuentro virtual. Bien, vamos a ver. Bueno, Encuentro virtual. ¡Ayúdenos! 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 Ya, yo estoy fijando con Paraguay! Ya, yo estoy fijando con Paraguay, sin Paraguay, sin Paraguay. La verdad, en la vecina, y que me queríamos que... ...vivir a hacer para ir y que no quedó su gente, porque está muy difícil. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Repita a los malos, ¿cómo esperabas esta locura de Paraguay? ¡Ayúdenos! Esperabas esta locura? La verdad que sí, yo creo que esto fue una de las cosas más esperadas por todos Así que es un sueño, de hecho, en realidad, muchísimas gracias por venir, chicos Y nada, yo estoy feliz, o sea, los chicos, este tipo, este tipo de moda, así, si tú Y estoy más moda, vamos a ver, oh my God Pero estoy muy feliz de estar aquí Bien, bueno, ahora si a la gente se acaba de entrar, les repetimos que se queden pechados en la cinta, por favor Así todos pueden ver Pásenla, digamos, ¿eh? Bien Bien, ahora si, un segundito de silencio, así podemos escuchar las respuestas Si ustedes pueden escuchar también Bien, el panel se llama Instagram, la plataforma que entendía los jóvenes Vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar un poco de todo, de su carrera también ¿Por qué quiere que Instagram autologa es la persona preferida? El que quiera contestar Este tipo de preguntas que no me venía, pero bueno, vamos a escuchar por charla, regarla Eh, a ellos me gusta Instagram, me parece, por sus dinamismos O a ustedes también, ¿no? Porque es muy dinamico Porque es que está... Ok, muy visual Y en realidad es que también es mucho más útil, pero bueno, también es que YouTube y otras personas Pero, sí, está buena la pantalla, que es que no... Pero... Y Instagram es que estoy usando el plan para subir covers últimamente, para subir música Y creo que es como muy útil para... Vale, también... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo creo que mi palabra es como muy fuerte por el tema de la historia y también de los niños de Kevin Porque no me tiene que ver en la calidad de los que ellos son muy difíciles Y aparte también que... o sea, yo creo que estos niños son más reales, en la interacción O sea, como que ellos son más grandes, pero no sé qué está... Pero no sé qué está... Yo creo que... Y creo que... Y creo que... Bien, bien Y... Y ¿le cuesta...? Quien, que energía que tiene Paraguay, ahora cómo grita... ¡Vamos, vamos! Eso no lo pudo, eso no lo pudo Bien Espérate un segundo No lo pudo 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 ¡Pueden ser para ver! ¡Entremendo, muchas gracias! ¡Entremendo! ¡Bien! Sentados otra vez Y un poquitito de silencio Así no nos gastamos las botes en el nivel panel Bien, les quería hacer esta pregunta Es muy difícil para ustedes Siendo figuras públicas, siendo influencers Grabar, grabar en todo momento es difícil Por ejemplo, no sé, estar en una fiesta y decir Voy a grabar esto Y pensar, no, no puedo grabar porque estoy en una fiesta O si estamos más relajados y lo hacen, lo disfrutan A mí me está pasando en este preciso viaje Quería hacer un blog Pero a veces quiero disfrutar el momento De estar como que siempre estás trabajando en todo el tiempo O sea, parece una tontería, digamos Pero es estar pensando en comunicar, crear el contenido En pasar el bono plano, en hablar con la gente Pero eso está haciendo un momento como mental Pero este viaje no lo tomes más como relajado Es decir, hace mucho me venía para igual Y la verdad que quiero conocer bastante Bien, Milo Yo sobre todo cuando estamos todos los youtubers juntos Es cuando igual vosotros queréis grabar Que grabemos más y que enseñemos más esos momentos Pero para mí son los que justamente no quiero grabar Porque no nos vemos nunca Y igual en un momento que estamos todos juntos Pues prefiero guardar la cámara y disfrutar del momento ¡Mirá! 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 Yo también concuerdo con ellos La verdad que sí es muy difícil grabar y estar ahí Porque, por ejemplo, si estás disfrutando y tenés tu cámara Como que tenés que concentrarte en que toma estás haciendo Y no vivís otra vez el momento Así que es como un poquito complicado Grabar y estar ahí Y volviendo a lo que dijo Milo recién De disfrutar el momento ¿Es difícil, siendo tan conocidos, disfrutar estos momentos? Yo creo que si disfrutan como cualquier persona Alguien se sube al escenario y empiezan a gritar su nombre Es lo mismo, quiero decir Es lo mismo Es bonito Juli, ¿cómo fue el paso de Youtube a la tele? Bueno, yo, para los que no saben, estoy trabajando en una buena novela en Argentina Me sumaron a una película de la novela a fin de año Así que lo quiero, lo tengo Y... Yo no te lo digo con un paso, ¿no? Porque también siempre... Nunca voy a tener mis raíces, digamos, de internet Sí Porque me encanta y me apasiona, ¿no? Porque es mi trabajo siempre El paso me refiero al cambio Claro Y el cambio... Y era un cambio que yo también quería hacer Porque yo soy una persona muy ambiciosa Y siempre quiero superar O tener que tener nuevos objetivos Así que trataba de también mostrar si estaba grabando una serie Una nueva novela, mostrar el detrás de cámara, las luces, el tritor, una ficción Porque sé que hay muchas personas que le causan mucha curiosidad Claro Incluso, entonces, quería mostrar todo eso También para acabar con el Chicago, con los shows Tanto que sea todo un 360, ¿no? Bien, bien Sua voz Acá para hoy también hace este... ¿Qué sucede? 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 Si tú no va a sentir ningún video Ni siquiera visitaba tus videos Entonces va a ser igual Pero no Igual yame una experiencia más Ahí aprendí muchísimo O sea, todo lo que aprendí en YouTube Me sirvió para la TV Y lo mejor lo que aprendí en la TV También me sirven para la Kindle Así que es increíble tener ambos Bien Son así como obsesivos Pero en Instagram Con decir... Te gusta el color Te di esta... Acá sí ahí...